Niño Bueno Estudios Supercampeones, sueños sobre ruedas Y es así como el Newpie perdió 7-0 en contra del Atlante en el juego amistoso que se llevó a cabo el domingo No tengo idea de cómo le vaya a ir en el partido de exhibición contra el Real Madrid la próxima semana Los aficionados del club japonés le echan la culpa al nuevo defensa, el famoso youtuber mejor conocido como el Prietus Perdí todos mis ahorros en una apuesta, y todo es culpa del mantecoso ese del Prietus, que no puede correr 2 metros sin ahogarse Es el peor jugador de la historia, pinche gordo de mierda La verdad es que soy fan de los gameplays de Minecraft del Prietus Estoy suscrito a su canal y me compré 7 copias de su libro, El Arte de Jugar de Prietus Pero la neta es que para el soccer es una basura de mierda Pero soy tu fan Prietus, estoy esperando tu libro de tips para conquistar chicas chichonas y buenonas ¿Cómo conquistar chicas chichonas y buenonas con el Prietus? A pesar de los comentarios de los fanáticos del Newpie, el piojo dice todo lo contrario No me importa lo que diga la pinche gente, yo tengo fe y esperanza en el Prietus Especialmente porque obtuvimos un patrocinio del nuevo Xbox U Y de tortas de tamal Doña Cookies, las favoritas de mi Prietus, ¿verdad Prietus? Las de tortas de tamal y chilaquiles gratinados, están buenísimas, pruébenlas coleros, pruébenlas Debe de haber alguna forma de hacer que renuncie, nos está dejando en ridículo y parece no importarle los comentarios de los fans ¿Es eso necesario? El entrenador tiene mucha fe en él ¿Se ve algo que podría funcionar? El otro día entré al vestidor y accidentalmente me di cuenta de algo ¿Te diste cuenta de qué? Ay, que el Prietus no tiene huevos, no tiene huevitos ¿Cómo que no tiene huevos? Pues sí, no tenía, me fijé bien y no tenía nada abajo del pito, no estaban los huevos Los huevos los que me gusta, pues los huevos, ya saben cuáles ¿Pero qué vergas hacen aquí? Mírenme que me estoy, me estoy duchando Eh, yo también vine a bañarme ¡Pero! ¡Hazos de puta! Para eso hay once regaderas Oye, atrapa la pelota, Prietus Les dije que me dejen bañarme, culeros ¿Pero qué pasa? ¡Pinche Prietus! ¿A dónde se fueron tus testículos? ¡Ajá! ¡Sienta el pinche celular, puto! ¡No me grabes, culo! ¡Saco! ¡No me grabes, cabrón! A ver, cabrones, estoy muy decepcionado Se supone que somos un equipo No podemos estarnos burlando de nuestros compañeros por su ausencia de huevos Ay, no aguanta nada, qué maricón, ¿verdad? Es mi maricón, el gordo ese ¿Quién más es maricón? Para darle un beso, ¿eh? Ah, se crea, no soy gay No soy gay, ¿verdad? Se llama bullying, Suárez ¡Booling! Se pasaron de la raya esta vez En especial al subir el video Y las fotos de Prietus en la ducha a Twitter Y hasta se volvió trending topic Hashtag Lord sin huevos Estoy seguro que podemos solucionar esto y evitar más problemas ¿Más problemas, cabrón? Mi piso está en todo el internet Pinchis Pinchis graciositos Ya me cansé de su puto equipo Maleverga que no respeta Voy a renunciar No, espera, Prietus No digas locuras No digas locuras Miren, cabrones No pensé que tendría que hacer esto Pero tuve que llamar a alguien que nos ayude Con esto de la comunicación Pasa, por favor ¡Santa Moqueque Camute Reyao! Pero si es la leyenda del soque ¡Pele! Así es, amigos Y vine a hablarles sobre algo Que nos concierne a todos los hombres Los problemas de erección El Prietus no tiene problemas de erección Lo que le faltan son huevos Literalmente Anopus Es socista de la verguiña No saben lo que he sufrido, culeros Y ahora todo el mundo Se burla de mi condición Micro, micro huevos O sea, si tengo huevos Pero no se ven No, no se ven Tienes que usar un telescopio Para verlos Ni siquiera un microscopio Un telescopio Culeros Amigos El problema de falta de huevos Es un tema muy serio Es una condición que sufren cada vez más los jóvenes Las causas principales son Pasar demasiado tiempo en la computadora jugando videojuegos El hecho de estar encerradinos todo el día como niños rata Hace que la radiación del sol no penetra en los testículos Provocando que se encojan hasta desaparecer Además, los niños rata Que se la pasan jugando minecraft No tienen relaciones sexuales Dejando a sus testículos inactivos y débiles Así que ya saben, amigos No sean niños rata Eso no me ayuda de nada, pinche negrito Ya les dije a todos Que voy a renunciar A partir de... Ahora Sí, ya déjelo renunciar ¿Renunciar? ¿Qué clase de actitud niña es esa? Pedazo de manteca Tal vez no tengas huevos físicamente Pero estoy seguro que puedes usar los huevos de tu corazón Unos putos comentarios de unos cuantos compañeriños Y otros cuantos millones en las redes sociales sobre tus huevos No debería hacerte sentir como un pendejo sin huevos Lo que harás será levantarte mañana y jugar fútbol, zóquer Como nunca lo hayas hecho en toda tu jodida vida Vas a ser el mejor puto defensa que haya tenido este puto equipo de mierda Y van a ganar ese próximo partido ¿Me escuchaste? Culeríño Sí Pues tal vez no tenga huevos Pero tengo toda la actitud, viejo Necesito que me... Que me entrene como su perrita Para que le haga en esto del... Del fútbol Fútbol Mexicano Esa es la actitud, Prietus Ojalá y todos ustedes tuvieran la mitad de huevos del Prietus No literalmente, ¿verdad? Me refiero a las ganas Pero bueno, Prietus Quiero diez vueltas al campo A la orden, mi piojo Bueno, así que... Hay que echarle los huevos... Bueno, espérense Espérense tantito, ¿no? Nomás de unos quince minutitos, ¿no? Un time out Un break, ¿no? Como le decimos los gamers, ¿no? Un break para... Para comer tortas de tamal, ¿no? Echarnos un... El patrocinio de Doña Cookies, ¿no? Extra queso gratinado y tres pambazos Ahorita, pues Ahorita le damos ¿Logrará el Prietus Convertirse en un buen elemento para el New P? ¿Qué tal irá el New P en su encuentro en contra del Real Madrid? Averígualo en el próximo capítulo de Supercampeones ¡Sueños sobre ruedas!